¡Bandad a los hoy! Panía 97 Vamos a estrenar uno de estos temas Esta es la música Esta es la música del Ecuador Fan, 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 fan Panía Panía 97 Porque para eso se pinta solo la panía Impresionante Desde el ombligo del mundo El Ecuador Llegó a la panía, papi Pero nunca he testido Aquí en Tecuacán Una del Ecuador Y llegó el salón Panía El ombligo del sonido Sonido fan, 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 fan Vamos a estrenar uno de estos temas La banda es el cuantito Por siempre Impresionante Impresionante La banda es el cuantito Y deja con la banda es el cuantito Con la bandera La banda es el cuantito La banda es el cuantito Las m maggie La banda es el cuantito Está el cuantito Fue un chiste Te peculé Mati A mí yo que se va a decir, vaya a ver, para que no se lo viva, para que no se lo diga, por tu amor. Y por tanto, la tonta, cuanta, sin carajo, para que no se propone, para que no se lo quede, para que no se lo quede, para que no se lo quede. ¡Un beso! Impresionante, sonido fan de 97. ¡Impresionante! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!